hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote el desempaquetado el unboxing de proveniente de nuestros amigos de red lemon red lemon nos hizo llegar este paquete el cual pues vamos a llamar a nuestra amiga la navaja para hacer una incisión de este lado siempre procurando no dañar el producto y bueno pues vamos a sacar con mucho cuidado esta bolsa esta envoltura vamos a extraer de aquí el contenido bien vamos a hacer a un lado está esta bolsa y bueno pues aquí tenemos esta pequeña caja que está envuelta entonces vamos a ubicar donde podemos cortar donde podemos abrir siempre como siempre cuidando de no dañar el contenido vale entonces pues vamos a hacer una pequeña incisión por acá podemos cortar parte de la cinta y bueno vamos a cortar por acá creo que aquí no hay nada podemos no dañar algo entonces mira vamos a vamos a cortar hacer otro corte por acá y bueno pues vamos a sacar ya el contenido y ahorita te mostramos qué es de qué se trata este unboxing este desempaquetado por cierto te invito a que nos sigas en las redes sociales nos sigas en nuestra plataforma en facebook twitter y bueno pues lo que tenemos aquí en nuestras manos es algo bastante interesante algo muy curioso es un reproductor y es un convertidor de cassettes a mp3 seguramente tu papá tu abuelito o no sé tu hermano mayor por ahí o quizás te has encontrado quizás algunos tesoros de tus abuelos de tus papás de tus padres de tu mamá con algunos tesoros y ya me refiero a unos cassettes y ahorita si no los conoces ahorita te muestro cómo es un cassette entonces vamos a mostrarte aquí que este aparato este woodman se parece mucho a un woodman de hecho físicamente podemos ver que tiene aquí unos botones aquí en la parte superior podemos ver que tenemos unos botones para avanzar rebobinar poner play y detener así como un switch para cambiar entre el uso de baterías y el uso de corriente directa y bueno pues ahí podemos ver la marca de la red lemon entonces tenemos aquí un compartimiento y de este lado tenemos lo que es el volumen el jack para conectar unos audífonos y un puerto usb que es donde vamos a conectar un cable para de energía para que no esté utilicemos pilas en la parte de atrás tenemos un compartimiento para colocar un par de pilas doble a este es el cable con el cable de energía no viene un cargador puedes utilizar el cargador de tu celular es compatible no no va a pasar nada y bueno pues este es el manual el cual te va a describir prácticamente todo lo que te acabo de mencionar las funciones de este lado se abre y este es el compartimiento donde colocamos los cassettes podemos ver los mecanismos estos mecanismos que eran muy comunes en los años 80's parte de los años 90's vaya si se ve bien retro este este aparato a pesar de que ya estamos en el año 2021 y se ve bien retro parece que tuviéramos aquí en nuestras manos un watman y bueno pues este es el compartimiento y ahorita te muestro cómo colocamos los cassettes y bueno pues aquí tenemos el compartimiento donde vamos a insertar un par de pilas doble a aunque bueno mi consejo es que utilices más que nada la corriente directa porque si las pilas pues si se las va a acabar este y bueno pues este esta cajita que es así plástica que tiene una cinta este es un cassette lo vamos a colocar en esta posición cerramos y así es como luce este convertidor de cassettes a mp3 los botones que tienes en el frente son los botones con los cuales va a grabar va a extraer la música analógica y la va a convertir en un formato digital en un formato mp3 estos cables tenemos aquí a mi derecha en los audífonos que son prácticamente comunes y del otro el cable para conectarlo a la corriente eléctrica aquí colocamos el cassette si estás utilizando pilas puedes conectar tu memoria usb en esta posición así directo comienzas a reproducir toda la música que quieras convertir en formato mp3 simplemente presionando ese botón que te estoy mostrando en este momento lo presionas y va a comenzar a grabar en cambio si deseamos utilizar corriente directa es decir conectar el a la luz vamos a ocupar un adaptador de tu celular vamos a cambiar aquí este switch le vamos a poner que diga usb para que pueda operar de manera correcta vale entonces de este lado este mismo cable tiene una entrada para conectar una memoria usb y en esta ocasión pues vamos a conectarle una bocina externa a través de un puerto auxiliar y comenzamos a reproducir por cuestiones de derechos la música que tenemos ahí grabada si tiene derechos vamos a ponerla bajito en el momento que quieras convertir la música a mp3 así es como va a empezar a parpadear el led en este momento lo que está pasando es que está convirtiendo la música del cassette a un formato digital vamos a grabar unos cuantos minutos y para detener la grabación o la conversión de formato mp3 simplemente presionamos vamos a desconectar y nos vamos a ir a la computadora ya estamos aquí en la computadora vamos a buscar aquí una entrada del puerto usb simplemente enchufamos y nos vamos a ir aquí a nuestro explorador de archivos vamos a buscar aquí la memoria usb que en este caso a ver dónde estás creo que es esta y podemos ver que está una carpeta que dice tape mp3 y ahí tenemos ya la canción en formato digital abrimos nuestro reproductor favorito en este caso elegí este y comienza la música que hemos grabado y bueno pues si tienes algún algunos cassettes algunas cosas por ahí de tus abuelos de tus papás por ahí dejaron arrumbados y quieres saber qué música escuchaban cuando eran jóvenes bueno pues con este aparatito puedes averiguarlo y puedes escuchar la música que escuchaban en sus tiempos bueno pues si te gustó este desempaquetado este unboxing de un aparato que prácticamente está haciendo un puente entre lo retro y lo actual pues dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que te haya gustado este vídeo si es así dale manita arriba dale un buen me gusta dale amor a este vídeo y compártelo con tus amigos compárselo a tus papás muéstrales cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos en un próximo vídeo adiós